¿Sabes lo que significa la palabra crisis? Crisis significa miedo. Miedo a que te echen del trabajo, al jefe. Miedo a no encontrar trabajo, a cobrar 600 euros. Miedo a que tus hijos no puedan estudiar. Miedo a enfermar y no poder pagar las medicinas, a las listas de espera. Miedo a tener que cerrar. Miedo a ver envejecer a tus padres en la miseria. Miedo porque no llegas a fin de mes. Miedo a hacer huelga, a vivir humillado. Miedo a que el banco te quite la casa. Miedo a llevarte una hostia por protestar. Miedo a ser pobre, a Merkel. Miedo porque no te lleva para el metro. Miedo a que te lo quiten todo porque no puedes pagar. Miedo a vivir con miedo. Miedo, sí. Mucho miedo. Sin embargo, hay algunos que no tienen miedo. Sin miedo a arruinar Bankia. Sin miedo a arruinar el país. Sin miedo a que te condenen porque el gobierno te indulta. Sin miedo a salir de cena por Marbella con dinero público. Sin miedo a tener que declarar en una comisión parlamentaria. Sin miedo a mentir como un bellaco. Sin miedo a defraudar Hacienda porque el gobierno protege a los ladrones con leyes de amnistía fiscal. Sin miedo a mandarnos a buscar trabajo a la ponia. Sin miedo a las agencias de calificación. Total, yo sigo forrado. Sin miedo a decir que los españoles trabajamos poco. Sin miedo a conducir un cochazo mientras a otros les desahucian. A ser un golfo y un corrupto. Sin miedo a cazar elefantes. A terminar de joder los servicios públicos. A descojonarse en nuestra cara. A mandar a la policía a palear niños. Sin miedo a regalar el dinero de la gente a los bancos. Sin miedo, sí. Sin miedo, ya está bien, ya está bien. Queremos que den la cara, que comparezcan y que den explicaciones. Pero sobre todo, queremos que se les juzgue y queremos verles en la cárcel. ¿Y sabes por qué? Porque la crisis acabará cuando el miedo cambie de bando.